un hombre originario del paso texas fue arrestado la mañana de este lunes 8 de enero por presuntamente acosar a Shakira Daniel John Valtier de 56 años fue detenido a las afueras de la mansión en Miami beach en la que la cantante reside con sus hijos milan y sasha desde el año pasado reveló la policía según 7 news miami la seguridad de Shakira conoció a Daniel John Valtier por los mensajes que él realizaba en redes sociales y las entregas que hizo en su casa entre finales de diciembre e inicios de 2024 de acuerdo con el informe de aprehensión en sus post de las plataformas digitales el inculpado aseguró falsamente que sostenía una relación con la intérprete de ojos así e incluso dijo que estaban casados y formaban una familia pese a que la estrella y su equipo emitieron diversas advertencias a Valtier él siguió mandándole paquetes que contenían botellas de vino chocolates y juguetes a su vivienda las autoridades explicaron que el personal que cuida de la cantautora compartió con ellos el miércoles una publicación del individuo que parecía indicar que estaba en florida con la intención de buscarla como resultado de dicho reporte cuando Daniel John llegó a la propiedad de la colombiana a bordo de un taxi fue capturado por oficiales locales las fuerzas del orden aseveraron que él no conoce a Shakira ni a ninguno de sus familiares y que ahora enfrenta cargos por acoso hasta este martes 9 de enero Valtier aún aparecía en la página de búsqueda de reclusos del condado de miami-dade reporta miami diario lo que ahí se expone es que le impusieron una multa de 2.500 dólares por rentar un automóvil con intención de defraudar sin embargo por el delito de hostigamiento no se puntualiza la cifra que deberá pagar para quedar en libertad en su cuenta de instagram daniel john valtier colocó el 9 de octubre de 2023 una misiva en la que hablaba de la superestrella del pop como si fuera su pareja cuando me case con Shakira voy a adoptar a los niños ella quiere ser americana como su padre y compartir el resto de su vida conmigo escribió vamos a ser dueños de un negocio de camiones cantar canciones promover gestionar y poseer una corporación de fabricación de prendas de vestir en todo el mundo añadió un negocio de camiones cantar canciones promover gestionar y se puede hacer un negocio de